¡Princesa Clara! ¡Bienvenida a nuestros reinos! Quiero presentarle a Mouse Queen, la encargada de cuidar mi tesoro de dulces. ¡Me gusta hacer las mujeres! ¡Bienvenida, princesa! ¡Reina Fiore! ¡Del reino de las flores! ¡Su majestad! ¡Una enorme gracia de la abuela! ¡Le presento a mi capítulo del éxito de las flores! ¡Su altesa! ¡Le damos a su sol! ¡Valkiria! ¡Del reino del hielo! ¡Alteza! ¡Una enorme gracia de la bienvenida! ¡Le presento a Friti, capitana del ejército del hielo! ¡A su parte de la princesa Clara! ¡Una enorme gracia de la abuela! ¡Oh, qué amable! ¡Y madre Ginger! ¡Del reino de la diversión! ¡Bienvenida a la princesa Clara! ¡Alte quiere estar más que feliz de divertirla! ¡Su majestad! ¡Querén que lo cuento tanto! ¡Para lo cuento mucho más! ¡Princesa Clara! ¡Ha venido usted finalmente a cumplir la misión! ¿La misión? ¿Yo? Si hace unos minutos no sabía de que usted de este lugar, de un reino o de que mi madre fuera reina. Yo solo estoy buscando el regalo de su padrino para Navidad, creo. ¡La Navidad! ¡Me encanta la Navidad! ¿Qué es la Navidad? ¡No la abrumen! ¡Apenas llega y no ha recibido más que preguntas! ¿Saben qué? Creo que es momento de organizar un desfile de bienvenida a nuestra princesa. ¡Y una gira por todos los reinos! ¡Me encantan los desfiles! ¡Vamos, princesa! ¡Ey, pero qué chivísimo! ¡A mí también me encantan los desfiles! ¡Hola, amiguitos y amiguitas! Yo soy Guardadito, cuentacuentos de la sección educativa de la Prensa Gráfica. Y hoy estamos en un programa nuevo de Prensita Pregunta. Y nos venimos aquí, al Estudio de Danza Danzarte en San Salvador, porque nos tienen una sorpresa chivísima. Vamos a descubrir por qué hay una niña que se viste como un castanuez, por qué hay una princesa, por qué hay ahí una ratoncita así, súper linda. Vamos a preguntarles un montón de cosas, porque nos tienen una invitación chivísima. Así que no se muevan, porque comenzamos. ¡Buenas! Amiguitos, me encuentro con el elenco de bailarinas súper talentosas del Estudio Danzarte, porque hoy nos van a hablar de su nuevo espectáculo. Un espectáculo que se presenta muy, muy pronto y vamos a conocer toda la información. Entonces, para empezar por el principio, ¿cómo debe ser? Díganme, miren, niñas, niñas, ¿cómo se llama el espectáculo? El espectáculo de los Cascanueces y los Cuatro Reinos. ¿El qué? El Cascanueces y los Cuatro Reinos. ¿El qué? Cascanueces y los Cuatro Reinos. ¡Reinos! Cascanueces y los Cuatro Reinos. Vamos a ver, muy bien. Ahora quiero saber que me cuenten de qué se trata este espectáculo. ¿Quién quiere contestar? Vamos a ver, ajá. Dígame. Se trata de una niña llamada Clara que busca el regalo de su padrino. Ella se dirige a un parque, por decirlo así, y él encuentra al Cascanueces. Este le presenta los Cuatro Reinos, que es el Reino de las Flores, el Reino del Hielo, el Reino de los Dulces y el Reino de la Diversión. ¿Y usted qué le pasó aquí, usted? O sea que usted viene siendo el mero Cascanuez. Así es. ¿Y qué ha pasado con usted en esta historia? Cuénteme, por favor. Pues, como que yo estaba dormida en mi casa ahí paradita y me encuentro con Clara y le pregunto quién es y después me cuenta que ella es Clara Stalbohm, la hija de la Reina Mary Stalbohm. Estamos entre la realeza, ajá, ¿qué más? Y me dice que quiere buscar el regalo que su padrino Dorsey Mayer le dio y dice que necesita ir enfrente a una fiesta. O sea, lo que aquí estamos asegurando es que la aventura es total, pero díganme ustedes, ¿por qué los niños, las niñas, los papás, la mamá, los chuchos, los pericos, todo? Ay, ay, ya, ya le va a quitar. ¿Por qué tienen que ir a ver Cascanueces y los Cuatro Reinos? ¿Por qué? ¿Por qué no se la pueden perder? Habrá muchas cosas divertidas, será muy divertido, habrán como un par de chistes y será genial. Buenísimo, ¿quién más está? ¿Usted está, señora Gélida? Porque fue creada con mucho esfuerzo, mucha dedicación que todas aquí hemos dado, entonces va a estar muy fabuloso. Perfecto, pasen el micrófono ahí a la señora Lo Dulce. También es importante porque al final tiene una enseñanza de los valores que todas las personas necesitan tener. Ellas nacieron con un gran talento, pero ¿quién se los desarrolla? ¿Quién se los incentiva? ¿Quién les enseña nuevas cosas? Esos son los profesores. Así que aquí estamos con los meros meros, la mera mera y el mero mero, que están encargados aquí de compartir sus conocimientos para que este espectáculo pueda ser de primerísima calidad. ¿Qué tan difícil es tener bajo su cargo, su tutela a estas niñas que son talentosas, pero que tienen que afinar y reafinar? La verdad no es muy difícil, es más difícil quizás que todas estén reunidas a montar con ellas, fíjate guardadito. Este es mi segundo espectáculo con ellas. Trabajé El Mago de Oz con esta escuela y ahora vengo con Cascanueces y Los Cuatro Reinos. Son chicas muy talentosas. Dígame, ¿cuántos años tiene de trabajo Danzarte en El Salvador? Danzarte cumplió 12 años este año. ¿Cuánto? 12. ¿Usted cuántos tiene? 7. O sea que esta niña ni había nacido. Ni había nacido ella cuando abrimos. ¿Quién tiene 12? ¿Quién tiene 12? ¿12 años? ¿Nadie tiene 12 años? ¿Quién tiene 10? ¿Quién tiene 5? ¿Quién tiene 4? ¿Quién tiene 10? ¡Lotería! Muy bien. O sea que 12 años tiene Danzarte de estar en El Salvador. Y cuénteme, ¿cuáles son los frutos? ¿Qué es lo que a usted más le gusta o con lo que se siente satisfecha a usted como profesional de la danza? Cuando mira, por ejemplo, a estas niñas en un espectáculo. La verdad es el momento de ver ya la puesta en escena. O sea, todo el trabajo que está antes es como difícil. Es mucho, mucho trabajo. Pero el momento en el que las veo a ellas en escena, que hacemos el show ya y todo en el teatro, es como, vale la pena, hagámoslo otra vez. Bien, ya casi nos vamos, pero entonces, por favor, inviten, inviten al público, a los lectores de Prensita y a quienes también están viendo este video, cuándo es, a dónde es, cómo es la cosa, dónde encontramos información. Inviten, por favor, a todo mundo para que pueda ver Cascanueces, Los Cuatro Reinos. Sí, claro, los invitamos, Cascanueces y Los Cuatro Reinos se va a estar presentando en FEPADE el próximo 3 de diciembre a las 4 de la tarde, es única función, así que aprovechenla porque las entradas se están yendo súper rápido. Las entradas se pueden comprar igual en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, nos encuentran como Danzarte Estudio, nos mandan un mensajito y ahí le contamos todo cómo obtener las entradas y todo para que nos puedan acompañar este 3 de diciembre a las 4 de la tarde en FEPADE. Entonces, ya nos vamos, muchísimas gracias por dejar que conozcamos desde adentro este bonito espectáculo y también a sus talentosas intérpretes. Ya nos vamos, así que digamos, ¡HALÚ! ¡HALÚ!